Y si es Griezmann Felipe Luis Tiene la pelota y cuenta con opciones La lleva el Principito Uy que mal pase dio Ángel Di María Ojito, Neymar quien la lleva Con esto se adelantan Gol Llega la ventaja Tendrán con esto la tranquilidad Es una pregunta difícil Pueden estar tranquilos pero no se tienen que conformar Con este resultado Mario dice los goles que son Más fácil hacerlos que errarlos Y era complicado errarlo Porque realmente el pase había sido muy bueno Solamente tenía que empujarlo Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Felipe Luis